cracks como ustedes vieron en el vídeo de de nino el bueno aquí mejor les mostraré el clip hoy por isaac no después de mi vida es por isaac bueno si yo no le gano a gente va a isaac no representa bien como vieron él le ganó a hector y no hay yankee y dijo que viene a por mí así que pues bueno yo le mandé un mensaje de una así que pues bueno vamos a ver de nino si eres lo mayormente fuerte para ganarme un pvp o no comencemos con el vídeo pero ahora ya vas a ver vas a poner el borde chavango a ver y que pasó es este poco fue eso viene viene repotenciado a la bestia lo que pasa es que lo que pasa es que yo soy humilde y yo deje que tú sacarás un vídeo ahora ahora vas a ver el modo diablo mío crees que vamos a ver vamos a ver el modo ángel de isaac quizás quizás y que es muy pro no vamos a ver el trabajo a ver no tengo en el pared que me de tomató y otra cosa mira mira ahí te voy chamaco vas a poner madre voy a mandar a hablar con dios loco que paso ahí ese tiro que no mira loco el diantre loco que lo juro que te activaste cuando reiniciaste la pc que bendito tiro te pegue te rompí chompa aposta loco tuve yo quiero que tu me juegas a mp mp quieres jugar mp la peor pesadilla que has pedido si creo empieza a darme cabecero como empezaste a dar ahorita a la bestia si no fue que hablamos me dijiste que juegue bien me bugee me bugee me volviste a bugear a la bestia es que mi ping es muy bueno tan bueno que se bugee a la bestia si no fue que hablamos entre loco si no fue que hablamos compadre esa baña ese maldito tiro que tu me diste ahí compadre a la bestia a la bestia eso bendito tiro que tu me estas pegando muchacho el diantre muchacho el diantre pegando esos tiros ahí sanamente tu vamos a tener problemas que vaya a hablar con la maitura a mi me dijeron que que donato te insano en pc también no hay que dar nada 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 que donato te insano en pc no lo he visto jugar pero pero como en el cuida bien todos los juegos asi que obviamente si no te gano yo te gano el vamos a ver espero no me vaya a humillar estos juegos a la bestia alo con tu hace uno el diantre que fue eso ehh raton ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? HAHA ¡Uy te maté al Sergio! ¿Qué te pasó? 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 Mira mi vida, bro Mira mi vida 7 de vida te dejé loco Me habías dejado a 2 Dije que tú eras duro, Dic Vamos a ver Mira si la gente quiere ¡EY! Te voy a ganar la partida para que no seas otro Te voy a ganar la partida, te la voy a remontar Lo sé, como tú digas, bro Como tú digas, bro Te la voy a remontar para que se te quite A ver, como tú digas Tú vas a ver, tú vas a ver Yo vas a ver Te la voy a remontar Te la voy a ganar para que no seas otro Te la voy a ganar para que no seas otro Sí, sí, sí Era así Dije que tú eras duro, Dic No mañanme Lo voy a ganar Te la voy a ganar para que se te quite ¿La vas a ganar? Es más, para que tú veas que Yo no soy espada Y me ganas de recargo mil diamantes La humildad, la humildad ante todo La humildad ante todo La humildad ante todo Para que... Sí Sí Bueno chicos, eso fue todo el video Si les gustó, dale like Si quieren que siga haciendo videos de este estilo Solo dejen su like Una meta de mil likes Mil likes, una meta de mil likes Y suscríbanse loco, suscríbanse Porque estamos llegando O sea, estamos muy cerca de llegar a la meta de un millón Y esa es la meta ahora mismo Suscríbanse todos Para que lleguemos rápido A los dos millones Y seamos felices juntos Los quiero muchísimo Gente Y nos vemos en otro video Adiós